Merkel ganó las elecciones en Alemania La canciller Angela Merkel ganó hoy las elecciones generales de Alemania y no hay duda de que asumirá un cuarto mandato, pero los que más festejaron no fueron sus militantes conservadores sino la extrema derecha que por primera vez desde 1961 tendrá una bancada en el parlamento, tras consagrarse en las urnas como la tercera fuerza política de la potencia económica de la Unión Europea. Según las predicciones difundidas por la televisión pública ZDF, la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y sus tradicionales aliados de Baviera fueron ratificados como la primera minoría política de Alemania con 33,5 de los votos, mientras el Partido Socialdemócrata, SPD, la otra gran fuerza del bipartidismo del país, sufrió la peor derrota electoral de su historia al conseguir solo un apoyo de 21. Más lejos pero con un resultado inédito, el partido xenófobo y antimigratorio Alternativa para Alemania, AFD, se consagró como la tercera fuerza política con 13, por delante de los liberales del FDP que volvieron a ingresar al parlamento con 10 de los votos, y de los verdes y la izquierda, que empataron con 9, siempre según las proyecciones. Fiel a su estilo, Merkel fue moderada y pragmática en su festejo. Fiel a su estilo. Tenemos el encargo de formar gobierno y asumiremos esa responsabilidad en diálogos sereno con otros socios, concluyó la veterana canciller, quien lleva 12 años en el poder, siempre gobernando en coalición con otros partidos, a veces los socialdemócratas, a veces con el FDP. Pese a la victoria en las urnas, el clima en la sede del Duno era festivo. Ni bien terminado el discurso de Merkel, los dirigentes y los militantes fueron abandonando el edificio rápidamente, en silencio. Para la mayoría de los alemanes estas elecciones dejaron un sabor muy amargo, por primera vez desde 1961 la extrema derecha, que reivindica victorias de la época nazi y que rechaza tajantemente a la Islavia gran parte de la inmigración, tendrá una representación en el Bundestag, la Cámara Baja Federal, donde se discuten y se definen las principales políticas del gobierno. Pese a la victoria en la sede del Duno era festivo. Ni bien terminado el discurso de Merkel, los dirigentes y los militantes fueron abandonando el edificio rápidamente, en silencio. Para la mayoría de los alemanes estas elecciones dejaron un sabor muy amargo, por primera vez desde 1961 la extrema derecha, que reivindica victorias de la época nazi y que rechaza tajantemente a la Islavia gran parte de la inmigración, tendrá una representación en el Bundestag, la Cámara Baja Federal, donde se discuten y se definen las principales políticas del gobierno. ¡Suscríbete al canal!